¡Hola a todos chavales! Yo soy Deik Y en este vídeo voy a abrir 55 star drops en una sola cuenta Es decir, no es como que tenga star drops guardados de otras cuentas Sino que es todo de la misma Y voy a abrir 53 en este vídeo A ver que ocurre, puede que me salga algo o puede que no Si lo pulso, pone 42 y abro ¿Qué? Y es que bueno, como ya sabéis, ahora en el pase de batalla Al final del todo te dan star drops Los cuales vas acumulando y los voy a abrir todos en este vídeo Por eso tengo tantos Y bueno, voy a abrir todo en este vídeo porque mañana tenemos un nuevo pase de batalla El cual va a tener la skin de kit O sea, van a tener un montón de cosas diferentes Pero es que claro, ahora los pases de batalla no se te van acumulando como antes Sino que todas las recompensas, si no las has abierto hoy Se te van a reclamar automáticamente mañana Porque bueno, ahora los pases de batalla duran menos Y solamente tenemos uno al mes Así que tenéis que aprovechar si lo vais a comprar o no O completarlo al máximo porque se acaba súper rápido Y ya sabéis que si vosotros vais a comprar mañana El nuevo pase de batalla podéis usar el código De que la tienda de Brawl Stars que se agradece un montón Y yo no digo nada, pero os estaré vigilando desde la ventana Así que cuidadito Pero bueno gente, si pasamos al juego, como veis aquí Falta nada más y nada menos que 17 horas Para que termine el pase de batalla Y a nosotros lo que nos interesa es el final de todo A ver, es que estos son créditos, son blindes Que yo es que no lo puedo reclamar porque tengo todo al máximo Así que bueno, todos los créditos y blindes Voy a esperar a que se me reclamen mañana automáticamente Porque si no, que qué pereza Pero a mí lo que me interesa es que al final del todo Tenemos los Star Drops y dirás Godake, ¿cómo que 43? La cosa es que han sacado misiones nuevas Y si haces una cuenta con todas las misiones que tenemos aquí Y con los Star Drops que nos dan hoy Suman un total de 55 Eso si no he sumado mal, ¿eh? Por favor, las matemáticas que no me fallen Profesor de mates, no me pegues Así que bueno, solo por jugar vamos a tener 10 Star Drops extra Además de los que vamos a tener aquí de por sí O sea, vamos a hacer aquí una apertura increíble Y luego en la tienda, no sé si me ha dado algo diferente Bueno, la verdad que mucha cosa grande aquí no hay La verdad, los Star... Bueno, es que esto... Es que me da igual Tenemos esto y de segundo Tenemos 5 créditos Esto sí renta, ¿eh? Esto sí, a mí me encanta esto Y la cosa es que además tenemos en la tienda un Star Drop épico Que también se suma Por lo tanto ya hacen los 55 Si sumamos todo el general Bueno, tengo la reacción del AR y esto Pero no me dan más O sea, te... Eh, bueno, este está guapo el pin Tenemos este pin Tenemos también este otro pin Que se pone, bueno, con la pistolita Está chulo ¡Eh, se cambia! ¡Qué guapo! Ahora tú no sabías lo de estos pins Pero bueno, tenemos también esto Y la cosa es que creo que reclamo Reclamo la skin Efectivamente completamos al 100% Ahora sí que sí La skin que me dan al final del todo Eh... A ver, escúchame Creo que está bugueado Creo que está bugueado, ¿eh? O sea, si no me equivoco Bueno, me dan más pins por aquí Me dan el otro Y ya está con esto Terminamos la oferta al 100% Pero claro, está bugueado, ¿no? O sea, me deberían haber... ¿Cómo? Vamos a ver, Larry y Lorre, por favor ¿Dónde están Larry y Lorre? Los tenemos aquí Si me da... Aquí deberían aparecer normal Ahí está, vale Que esto, a ver, hace referencia Por si no lo sabéis A los mandos de la Switch Claro, es lo mismo Lo que pasa es que están puestos aquí A modo de referencia Que está muy guapo Pero bueno, también voy a reclamar El start drop épico Para empezar un poco por lo alto Que a ver, es un épico O sea, tampoco va a salir nada como tal Dos tiendas monedas, bueno Bastante predecible Y vamos a hacer una cosa Porque tengo una misión por aquí de Macy Que la... A ver, es que está a punto de completarse Así que bueno, jugamos con ella Vamos a conseguir los dos primeros start drops De este vídeo Y como digo, vamos a ir consiguiendo Poco a poco los 10 extra Y luego abriremos de golpe Los 43 Que eso puede ser una locura Como digo, no sé si va a salir algo tocho O a ver, por favor Espero que haga un legendario Así que bueno, nos ponemos a Macy El objetivo es ganar en cuarto hacia arriba Porque como digo Vamos a comenzar con los start drops Que nos dan de normal Porque solamente con jugar hoy Me dan 6 extra ¿Sabes? Que se notan Imagínate que el legendario me toca ahora Puede ser, eh Que me toque un legendario en esta partida A ver, me refiero Después de esta partida Que igual no Pero quién sabe Así que bueno, vamos a ir a por Luis No, Luis Luis está enfadado, eh Luis está enfadado Lo siento mucho, Luis Voy a ir por aquí Tirito, uish Qué pesado, eh Luis Tú qué pesado eres, Luis Qué pesado eres Toma, tirito, que te llevas Vale, voy a hacer así otra vez ¡Ah, Luis! No puedo más, eh No puedo más No puedo más con este hombre No puedo más con este hombre A no ser... ¡Epa! ¡Epa! ¡No, Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde vas? ¡No, Luis! Se acabó la batalla Lo siento mucho Pero es que tío No estaba haciendo nada Igualmente vamos por aquí El mico este No me hace especial gracia La verdad Voy a hacer así, ¿vale? Y ahora tenemos la hipercarga lista Esto es puesto 4 Y hasta tenemos oficialmente Los dos primeros start drops Vamos a ir por aquí un poco Y claro, lo malo de este mapa Es que no hay cajas O sea, en este mapa A no ser que te cargues a alguien No consigues cubitos Es la única cosa mala Que claro, nosotros tenemos dos Que no está mal Pero bueno, vamos con cuidado Espérate, la Bibi esta se va para afuera 100% El colte este Oh, Dios, que me revienta tú Y ahora nosotros Lo que tenemos que hacer Es concentrarnos Es que realmente, en verdad O sea, si pierdo lo mismo Me da igual Porque solamente lo que quiero Es el start drop Pero mira, si consigo un primer puesto Nada más comenzar la partida Tampoco me voy a quejar Faltan un 4 personas Espérate que la Bibi va al ataque Vamos, Bibi, vamos, Bibi No me lo puedo creer de verdad Qué pesadez de gente Adiós, la Bibi no La Bibi no Vale, vale, tiro Tiro Ya está, ya está, ya está Se tiene que ir fuera, eh Se tiene que ir fuera De hecho, no quiero gastar la ulti Es que no quiero No quiero gastar la ulti Eso es Y el squeak El squeak Bueno, es que ya está O sea, me refiero Ya está Se acabó la partida Primer puesto ¿Qué tenemos con la primera partida? Que completamos la misión de Macy Que eso me interesa Y ahora también tenemos Los dos start drops Claro Esto también importa Pero el primero Bueno, el primero especial La verdad que no muy gracioso Y de hecho tenemos el segundo Que nos va a dar Dame algo chulo, por favor Otro especial Bueno, de loco Y bueno, ahora para adelantar un poco las misiones Voy a jugar con Macy Porque me pone aquí de jugar con Macy Y vamos a jugar en supervivencia duo Para quitarme tres misiones en una Por favor, o sea, de verdad ¿Quién se pone ese nombre? Es que no entiendo nada Madre ¡Madre! ¡Lo que acabo de hacer! Y perdemos Y perdemos Efectivamente, la verdad Bastante predecible Y bueno, gente Ganamos la segunda partida Espérate Ahí está Primer puesto No está mal Nos estamos haciendo un par de misiones Por aquí de paso Mira esto Es que, escúchame Se nota, eh Pero bueno Lo importante es que nos queda Una partida para conseguir Los dos siguientes start drops Que eso sí me interesa Y claro, estoy haciendo las misiones En supervivencia duo Porque es lo que me pide la misión Pero es que acabo de darme cuenta Que hay aquí Un mapa de la comunidad De supervivencia duo El cual puede estar guapo, ¿no? Probamos aquí Voy a probar aquí Yo qué sé, tío Vamos a ver qué pasa O sea, no sé No sé qué es este mapa Es súper aleatorio Pero como digo Me sirve para las misiones Porque es lo que me interesa Y además vamos a ganar la partida Bueno, en principio Vamos a ganar la partida Y si es así Conseguimos los dos start drops siguientes O sea, ya tendríamos Cuatro en este vídeo O bueno, con la de la tienda Cinco Pero para que me entendáis Vamos a conseguir una cajita Por aquí para empezar Esto no está mal Oye, escúchame ¿No hay cajas o qué? Madre mía Qué mal huele esto Esto huele fatal Huele fatal Por favor No sé si vamos a poder conseguir algo Escúchame Escúchame La Willow esta se va a llevar Se va a llevar las cajas ¡Epa! Vamos con cuidado Espérate porque la Willow Está destrozando a este robot Y ahora se le quita la energía Ya está, ya está, ya está Lo que acabamos de hacer Acabo de ganar la partida por esto Acabo de ganar la partida por esto Fuera Y el siguiente No, 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 no Las cajas son mías Las cajas son mías No, no Me las va a quitar el Mico Me las va a quitar el Mico No me lo puedo creer, tío No, no, no te creo No te creo No te creo No te creo No te creo, de verdad Ahora tengo un Colt Con gafitas de sol De nombre que me va a tener que carrear Con 8 de energía Con lo bien que él había hecho, macho Y luego el Mico robándose las cajas La Willow está por ahí Vamos Lo revientas Qué buena Qué buena Dale, dale Lo reventamos Lo reventamos Colt, eso es Vale, vale Lo malo es que el Mico va a venir Lo malo es que el Mico va a venir otra vez a por mí No quiero, tío De verdad Qué pesadez Qué pesadez De verdad, de Mico Tío, déjame en paz ya No puedo más No puedo más No puedo más Vale, espera, espera Vamos a conseguir esta cosita de aquí La consigo yo en vez del Colt La consigo yo, me da igual O sea, me da absolutamente igual Tengo 3 de energía Que al menos no está mal Pero es que reviento una locura Por ejemplo, esto hago así Hago así Vamos, vamos Ya está, ya está, ya está Que ya está Que ya está Que se acabó la partida Que se acabó la partida El Hank Me da un poco de... Bueno, me da más igual el Hank Yo lo que quiero es el Mico El Mico Que es muy pesado, de verdad No puedo más con ese Mico, eh Es que, es que, es que Me está Me está, me está Me está ya que no puedo más Qué pesado Qué pesado Tío, tío No puedo más No puedo más De verdad, de verdad, de verdad De verdad, no, 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 no No, no, no ¡Oh, respawrea! ¡Respawrea! ¡Vamos, Colt! ¡Vamos, Colt! ¿Cuántas cajas tienes? Escúchame, si no ganamos esto Yo me retiro, eh Si no ganamos esto Yo me retiro Vaya partidita estamos teniendo Consíguelo Pero ¿a qué esperas? Pero ¿a qué esperas, Colt? Colt Ya está, ya está ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Falta el Mico, falta el Mico La PSA de Mico Y se va para afuera Me la hago yo ¡Oh, tío, de verdad, eh! Ha costado la partidita Ha costado la partidita Pero bueno, por lo menos Nos sirve para la misión Que es lo importante Y ahora tenemos los Star Drops Que tenemos otros dos por aquí Super especial Damo un épico No, damo un épico Super fail Bueno, 50 portitos de fuerza No está mal Y el siguiente son Otros 50, ¿no? Otros 50 Ah, bueno, monedas Vamos, guay, la verdad Lo que pasa es que ahora Nos quedan los últimos dos Star Drops Estamos haciendo misiones Poco a poco Que es lo que me interesa Y voy a jugar la última Con Maisie Para completar esa misión Y casi terminar las de dúo Así que bueno Terminamos con la misión de Maisie ¡Misión de Maisie! Ya está, primer puesto Ahora sí jugando en partida normal Porque si no era imposible esto Tenemos ganadas las 5 con Maisie Y estamos a punto de conseguir 3 misiones de golpe Así que bueno Para ello me voy a seleccionar a Brock Porque lo tengo para misión también Y bueno Terminamos la partida Con un puesto 2 No está mal Escúchame, mi compañero Mirad el daño que ha hecho O sea, es que no ha hecho absolutamente nada De hecho es gracioso Porque esta partida O sea, acabo de conseguir las misiones Un montón de golpe Pero es que mi compañero O sea, de verdad Quiero ver que ha hecho mi compañero Porque no lo habéis visto Pero es que ha estado toda la partida concentrado Y mientras yo iba por la gente Mi compañero se ha quedado campeando O sea, se ha quedado aquí toda la partida Absolutamente Pero absolutamente toda la partida O sea, es que mirad esto Mirad esto Yo estaba aquí enfrentándome a todo el mundo Que me he cargado a la gente O sea, he conseguido hacerme una doble kill No sé cuánto tal Y mi compañero aquí Madre mía, qué lamentable Es que esto es Es que esto es Lo que tienen que ver, eh Es que esto es Madre de Cristo bendito, eh Madre de Cristo bendito Y yo aquí sufriendo, de verdad Con mi compañero para el otro lado Nos quedan ya menos misiones De hecho, voy a cambiar esta de aquí Porque es que no me interesa Es que no me interesa Lo de volver a jugar 10 veces Tenemos inflige daño en noqueo Cosa que no me interesa Porque noqueo es complicado Y el último Dame una buena, por favor Vale, vale Voy a meterme con Spike En Balloon Brawl Para hacer la misión de Spike y Balloon Brawl Por eso me pongo a Spike y a Balloon Brawl Lo tengo en 747 copas Son dos partidas más Para los siguientes Dos start drops Y con eso tendríamos los seis primeros Pero escúchame, tremendo temita, eh Tremendo temita Porque es que 750 copas con randoms A ver, no creo que salga tan mal O sea, me refiero a 750 Sirve Bueno Al menos completamos la misión Que es lo importante Pero ahora sí Ganamos la siguiente partida de Spike Así que completamos la misión Que ya hacía falta, la verdad Para quitarme esta cosa de encima Y ahora eso significa Que tenemos una partida más Para ganar los dos siguientes start drops Y claro, la cosa es que Para las misiones Hay una que tengo dos Brawlers Los dos Brawlers que tengo de en común Son Piper A ver, me voy a elegir a Piper O sea, me refiero Es que me voy a seleccionar a Piper Esto puede salir fatal O sea, de verdad Va a ser Piper Para hacer dos misiones En una a la vez Y claro, es que es Palom Brawl O sea, me refiero Sinceramente No sé si Piper Va a ir muy bien en este mapa Porque claro Hay muchos arbustos Y eso es que A ver, se va a complicar un poquillo La cosa es que Si consigo sacar la ulti pronto O sea, si yo doy unos tiros aquí buenos Vamos, Lanita ¡Qué buena! Ahora yo tengo la ulti Y claro, puedo despejar todos los muros Que esto es lo que me interesa A ver, muros y también arbustos Voy a hacer esto por aquí Vale, quitamos toda esta zona ¿Esto va a ser gol? O sea, si no la liamos aquí Por favor, Surge ¿Dónde vas? Pero por qué O sea, por qué se aleja Por favor, Surge Marca gol Es que nos complicamos con unas cosas, tío Vamos a ver, vale Me la pasa Pero yo aquí no puedo entrar O sea, yo aquí Por poder no puedo entrar Madre mía Madre mía de mi vida bendita Madre mía de mi vida bendita Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Somos tres contra nadie Es que no hay nada Es que no hay nada, por favor No se puede marcar Es imposible Es totalmente imposible O sea, no sé qué pasa exactamente en esta zona De hecho, voy a hacer así Tirito Siguiente tirito No, por favor Quiero dar un tirito por aquí No puedo más No puedo más Hay que marcar gol, tío De hecho, voy a hacer una cosa Que va a ser despejar Todos estos muros Y los de la portería de aquí también Hacemos así Vale, bien Y ahora tenemos todo más despejado Para poder marcar Pero claro, es que la partida Está siendo eterna, macho Estamos dando buenos tiros Que eso es lo importante Espérate, vamos a hacer así No Lanita me lo esquiva Como puede Vamos a quitar la torreta esta de aquí también Que nos está molestando un poco Y por favor, oye, si marcamos ya Yo lo agradezco Por favor, Edgar Edgar, Edgar Está siendo Pero madre de Cristo bendito, eh De verdad, no puedo más Es que no puedo más Vamos otro por aquí Vale, bien, por fin Ha costado, eh Ha costado entrar en la portería Lo bueno es que esto ya es ganado 100% A no ser que la liemos Espérate, tirito por aquí Tirito por aquí Siguiente tirito Adiós No sé cuántas kills llevo en esta partida No sé cuánto daño estoy haciendo en esta partida También, eh Porque estamos reventando un montón Pero claro, ahora lo que nos importa es ganar O sea, yo quiero ganar Así que bueno, vamos con cuidado por aquí Quitamos este bicho de encima Siguiente que nos llevamos va a ser el spike No le he dado como no le he dado Le ha rozado la bala, eh Le ha peinado al señor Vale, fuera Siguiente, fuera Siguiente, fuera Hacemos así No puedo más, tío No puedo más Es que esto tiene que ser gol Es que, o sea, me refiero No tiene que ser gol Así que bueno, todo despejado El spike se va para afuera también No sé cuántas kills llevo en esta partida De verdad, eh Qué sufrimiento Qué sufrimiento ¿Cuántas kills? O sea, me gustaría saberlo, eh Quiero saber nueve Madre mía Nueve kills O sea, con piper, ¿sabes? En este mapa ¿Y por qué despejado? Que si no era imposible Pero bueno, lo bueno es que tenemos los dos Star Drops Y vamos a ver qué nos sale Porque tenemos un súper especial Otra vez Otra vez súper especial Y el siguiente que tenemos es Un especial Qué locura de Star Drops diarios, chaval Y gente, oficialmente Acabo de terminar todas las misiones Que me hacen falta Porque me queda una Que es la de Barley Pero es que realmente es inútil Porque si consigo ahora mismo 500 fichas más No me da para tener otro Star Drop Que ahora mismo tenemos 48 Star Drops disponibles para abrir Y claro, más los 6 que hemos tenido Por estar jugando Más el otro que teníamos en la tienda Que era el épico Al final son 55 O sea, en este vídeo Vamos a abrir 55 Star Drops A ver si sale algo en estos 48 Que no lo sé, la verdad Pero voy a meter el modo Turbo Y vamos, uno por uno Voy a reventar O sea, me refiero Tengo que estar spameando todo el rato A ver qué me sale Épico, escúchame El segundo que abrimos Vale, no está mal ¿Qué? Porque de repente me han dado otro Pero bueno Si no he pulsado yo O sea, si Ah, si pulsas doble Es como que te ¿Lo habéis visto? O sea, si pulso dos veces Es como que se reclaman dos En vez de uno Me refiero que En vez de estar pulsando Fijaros, ahí me tengo 43 Si lo pulso Pone 42 y abro ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo que legendario? Pero si he abierto 5 Escúchame Vale, Supercell 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 Una skin O sea, una skin Me da igual cuál, eh Con una skin Me voy contento ¡Me voy contento! Me voy Me voy contento A ver Bueno, bueno A ver O sea, no está mal No está mal No está mal Me refiero, son Uy, casi mítico, chaval A ver Me ha salido un legendario Me sirve Y lo que os estaba diciendo antes Es que cuando pulso O sea, a ver Se pone uno menos Como estáis viendo ahí Que pone 40 Quito esto Me dan a Bonnie Eh, de locos Pero si pulso muy rápido Es como que No, ahora no ¿Por qué no? O sea, me refiero Antes he pulsado 2 Y se abrían 2 ¿Ves? ¿Ves? Pero espérate Acabo de gastar 2 O he gastado 1 Claro, ¿ves? ¿Me entendéis? Es como que si pulsas rápido Abres 2 a la vez Es un bug Bueno, no sé si es un bug Pero la cosa es A ver Me sirve para ahorrar tiempo Realmente Porque tengo que abrir Un montón de startups De momento llevamos Uno legendario Que no está nada mal Y tiene que venir También uno mítico Me refiero Si ha habido esta probabilidad Uno mítico Tiene que venir también En cualquier momento No sé cuándo Pero yo creo que El número 12 Va a ser un mítico ¿Te imaginas? Estaría muy guapo Nos faltan 34 Los voy a abrir así rapidito La cosa es que Hay un bug Que no sé por qué pasa Pero si te tocan puntos de fuerza Que, bueno Ahora mismo no es el caso Que es esa mano de Bonnie Si te tocan puntos de fuerza Es como que está bugueado Y no puedes saltarte la animación Por ejemplo ¡Mítico! ¡Ahora! Bueno Ni tan mal Que son 500 monedas O sea, me refiero El oro viene genial Pero lo que digo Es que hay un bug A ver si me toca ahora Por favor Puntos de fuerza Pero puntos de fuerza Supercell Por favor Por favor Quiero puntos de fuerza Un momento para enseñar esto Por Dios ¿Te imaginas que no me salen puntos de fuerza? Pero tío Me faltan 26 aún, eh Ojito porque estamos abriendo Otro por aquí Vale, puntos de fuerza Yo no puedo O sea, no me puedo saltar la animación ¿Ves? Aunque pulse No se salta la animación O sea, no puedo spamear Cuando me aparece algo por ahí ¿Sabes? Porque es como que No lo puedo quitar rápido Porque es un bug Y claro, es como que Te tienes que comer Toda la animación De los puntos Que se reclaman Que van a tu cuenta Y da perecita, la verdad Pero bueno Esta ¿Qué? ¿Otro? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero sí Pero, escúchame Había perdido la fe en que me tocara otro Dos legendarios Dos legendarios Dame algo Eh Bien Bueno, al menos Es algo O sea, bueno A ver, bueno Es otro legendario A ver, escúchame Al menos me han tocado legendarios Yo no exijo más Legendarios quería Pero tío que me han tocado dos legendarios Me he cagado de verdad 500 también aquí Pero bueno, pero bueno La fama saturniana Ay, la fama saturniana ¿Qué está pasando, tío? No sé, no sé cuántos Bueno, llevo dos míticos Y dos legendarios ¿Puede ser? O sea, esto es una locura, eh Y todo esto abriendo Me refiero a abrir toda la mitad Que a ver, bueno Ya estamos acabando con la otra mitad Otro mítico Pensé que era legendario Y tenemos Vale, monedas Escúchame que no está mal Que estoy consiguiendo un montón de oro Y un montón de Bueno, créditos Que tampoco me sirve Pero bueno Que me estoy llevando un montón de oro En verdad, ¿sabes? Que con eso me renta también Porque yo que sé A ver, si no me toco una skin O algo así Pues mira, al menos oro Es una cosa que te puede entrar bien a la cuenta Otro pin de Bonnie No sé qué está pasando con Bonnie Y tenemos ahora Por favor Súper especial Bueno Que por cierto El mítico me ha tocado en el número 12 No me he fijado, eh Creo que no, creo que no Es que no me he fijado, eh Porque ya antes he dicho Que iba a salir mítico el 12 Pero me lo he saltado Creo que no Pero bueno Igualmente nos faltan ya 9 Madre de Dios Nos faltan 7 Madre... Bueno, bueno, bueno Esto se empieza a agotar Nos faltan solamente 7 Voy a spamear los últimos Vale, pensé que era otro pin de Bonnie Digo, no puedo más De momento bien No creo que salga nada más Con los 5 que quedan O sea, me refiero Faltan 5 star drops Especial Madre mía El top 5 especial Vale ¿Te imaginas top 4 súper especial Y vamos escalando? ¿Te imaginas? No, tío Habría estado muy guapo Buah, me faltan 3 solamente Ya está Los 3 últimos Por favor, dame un épico Un mítico Un mítico Un mítico Ah Bueno, ya es pedir demasiado Me sirve 100 créditos Pero ¿qué está pasando con los créditos? Por favor, ¿qué es esto, macho? Nos faltan 2 solamente Que el cual... El cual... Bueno, pues nada Especial este Y ya está Es que no... A ver, me refiero Que no va a salir nada más Este es el último Sería muy increíble Que me tocara Un épico Un... Mítico 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 No Pero bueno, ha salido un épico Que es lo que he pedido, eh Y me dan oro No, ahí está, efectivamente Acabamos de fullirnos todo Y me han salido 2 legendarios 2 o 3 míticos Escúchame, no ha estado nada mal Me refiero, no me puedo quejar, eh No me puedo quejar Y mira, ya que estoy Voy a hacer una cosa O sea, me refiero Voy a reclamar esto Es que no lo puedo Es que lo tengo que reclamar Y lo voy a hacer Para que se me vaya a la fama Para que se me vayan a la fama Porque es que Me refiero, aunque salgan mañana Larry y Lorre Yo ya lo tengo Entonces no me hace falta Y con esto Vamos a subir a la siguiente fama Que es la fama Saturniana 2 La cual, pues mira Sin más, ¿sabes? Yo estoy reclamando esto Porque como digo Larry y Lorre ya los tengo Entonces esto Me da bastante igual reclamarlos O no Y con esto Subimos Ahí está Fama Saturniana Número 2 No sé de qué me sirve esto Pero increíble Y ya está El resto de cosas Que se me reclamen mañana Automáticamente Mismamente Porque no me interesan Pero bueno gente Yo dejo el vídeo por aquí Recordad dejar un like Suscribiros al canal Y utilizar el código Godic Mañana cuando salga un nuevo pase Si lo vais a comprar Así que nada Todos los startups abiertos 55 en un solo vídeo Con algunos legendarios Y otros míticos Que han estado bien Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!